Hola amigos de Globo Chester, bienvenidos a un video mas, hoy el especial de cada jueves segundo, segundo video, aclarando tu duda bueno vamos a comenzar con este segundo video ya del año 2013 de aclarando sus dudas o mas bien quitando la ignorancia, no es cierto primera pregunta por favor ok eso esta facil claro que se puede hacer un calibrador casero lo pueden hacer con carton, cartoncillo, se llama papel cascaron que es grueso o pueden utilizar como una vez por ahi publicamos en un video, es mas por aqui lo voy a poner con algunos palitos de madera, cinta metrica, hay muchas maneras de hacer un calibrador casero pero de hecho nuestra amiga Mirta ya tiene uno, voy a poner aqui, ahi arriba ahi nuestra amiga Mirta y nuestro amigo Alex de su canal DecoGlobe y mas, tienen ese video como hacer el calibrador con una caja de carton siguiente pregunta ahi esta pregunta surgio del video pasado cuando dijimos que los globos se revientan con la musica tan fuerte no, los globos metalicos por mas que los infles no revientan con la musica debido a que ellos aunque esten muy duros, el aluminio pues es mas grueso vibre el aluminio, pero no los va a reventar que es lo que puede reventar un globo? un globo de aluminio solamente se va a reventar si le pega mucho calor por aqui tenemos el video, aqui chequen ese video del experimento que mostramos de cuando lo inflas afuera cuando lo inflas adentro, cuando le pega el sol checalo, aqui estará tu respuesta siguiente pregunta ok para esta pregunta que hiciste un poco larguita esta refiriéndose a esto que estamos hablando de diferentes texturas a eso se le llama textura del globo por ejemplo el joya es aquel que es transparente estándar es aquel que se ve como opaco y perlado o metálico son los que tienen un brillo especial para una decoración pues si les recomiendo que salgan la misma textura en unas decoraciones yo he ocupado estándar con metálico pero solamente cuando utilizo oro o plata si lleva blanco en ocasiones si pues mejor se lo metemos perlado para que se vea todo bien bonito siguiente pregunta quiero hilo utilizarlo decimos que 40, 60, 70 ese es el calibre del hilo para una decoración que no sea de tanto peso podemos utilizar el calibre 40 yo lo utilizo pero también podemos recomendarles que se use el calibre 60 que es un poco mas grueso esto es con la finalidad de que no te cortes los dedos porque el 40 al jalar los clúster puedes llegar a cortarte tus dedos porque es muy delgadito entonces es cuestión de que no te acomodes yo normalmente trabajo con el delgadito del calibre 40 en festones o arcos yo uso mucho el 60 precisamente para que tenga mas resistencia y no se vaya a reventar el hilo por eso ahí hay diferentes calibres última pregunta pero antes la palabra ya vete ya 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 ahora si la pregunta bueno los globos por que se opacan? ehhh en la escuela les han de haber enseñado este experimento que es de cuando frotas un globo y tiene como electricidad no? es por eso que se opacan porque nosotros al inflarlos en la maquina esta generando una electrostática en el globo que es esto? que se carga de una energía la cual atrae las moléculas de polvo no las podemos ver hay si ustedes están en el ambiente hay mucho polvo volando sobre todo en el exterior en ocasiones no las podemos ver son moléculas muy pequeñas entonces el globo precisamente es lo que hace empieza a pegar todo en el polvito por eso se ve así como si fuera cenizo le llaman ¿no? algo cenizo precisamente por la electrostática eh que es lo que lo oxida mas rapido? el calor el calor no precisamente el sol no es que lo pongas directo al sol no puede ser en un cuarto donde este muy caliente hace que el globo se empieza a degradar rapido y esto hace que se opaque para que no se opaque el globo pues no hay realmente nada hay por ahi unos productos que vendemos que se llama brillo para globo o pueden utilizar eh este que es el spray para las llantas del carro ¿no? de su vehiculo ya ven que le echan el el almorol se llama este también puede servir se aplica con un trapito limpio y van a evitar que se opaque mas rapido no que no se opaque no hay nada que ayude a que un globo no se opaque y menos el exterior por eso recomiendo que usen globos de latex en interiores en los salones y que sean salones frescos para que tampoco el calor nos perjudique bueno hasta aqui hasta aqui nada mas 5 preguntas 5 respuestas espero aclararles la ignorancia no es cierto y nos vemos en el proximo video que es el lunes el lunes de como hacer otro arco o un arreglo ahi estan pendientes recuerden lunes y jueves lunes una decoracion jueves aclarando sus dudas soy su amigo charlie nos vemos la proxima recuerden que ya cambio el metodo para ganar la maquina de aire la ultima regla nada mas ya no sera en vivo vean el video anterior que tengo a este ahi esta la explicacion y pues nos vemos la proxima y y y y y y y y